Apple Mac Mini, M4, VS Mac Studio, ¿Cómo se comparan las ofertas de escritorio de Apple? La paz sea con ustedes, mis queridos amigos y seguidores del canal, ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estés bien y con buena salud. Hoy les tengo un vídeo hermoso, nuevo e importante para todos. Este vídeo se llamará Apple Mac Mini, M4, VS Mac Studio, ¿Cómo se comparan las ofertas de escritorio de Apple? Pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal, dale me gusta y comparte para que llegue al mayor número de personas. Ahora veamos el vídeo y espero que os guste. Apple acaba de actualizar su pequeña computadora de escritorio, la Mac Mini, a una versión 2024 que se ejecuta en el procesador M4 o M4 Pro, según cuál elija. Aunque promete ofrecer un rendimiento tremendo en un diseño increíblemente pequeño, ¿Cómo se compara el nuevo Mac Mini con la oferta de escritorio más distintiva de Apple, el Mac Studio? Aunque aún no hemos analizado el nuevo Mac Mini, comparamos sus especificaciones con el Mac Studio de 4,5 estrellas para ayudarle a decidir qué escritorio podría adaptarse mejor a sus necesidades. Precio el Mac Mini M4 está disponible para pedidos anticipados, listo para su lanzamiento el 8 de noviembre, con un precio minorista recomendado de libra esterlina 599 barra dólar 599. Para el modelo más premium impulsado por el chip M4 Pro, el PVP aumenta a libra esterlina 1,399 barra dólar 1,399. Mac Studio, por otro lado, es una opción mucho más cara. Mac Studio está disponible con el M2 Max o el M2 Ultra, más potentes. El primero le costará a libra esterlina 2,099 barra dólar 2,099, mientras que el segundo le costará a libra esterlina 4,199 barra dólar 4,199. Mac Studio asume cargas de trabajo más exigentes con el procesador M2 Max o M2 Ultra. Apple ha aclamado al Mac Studio, junto con el Mac Pro, como uno de los Mac más potentes jamás creados. Como se mencionó anteriormente, puede elegir una Mac Studio con tecnología M2 Max o M2 Ultra, siendo este último el más potente de los dos. Con un ACPU de 12 núcleos, un ACPU de 28 núcleos y hasta 96 gigabits de memoria unificada, el Mac Studio con M2 Max promete ser un 50% más rápido que su predecesor y 4 veces más rápido que el iMac de 27 pulgadas más potente basado en Intel. También, el Mac Studio con M2 Ultra ofrece el doble de rendimiento y capacidades que el M2 Max y, en el momento de su lanzamiento, era el sistema en chip, SoC, más grande y eficiente de Apple. Con un ACPU de 24 núcleos, un ACPU de hasta 76 núcleos y la friolera de 192 gigabits de memoria, promete ser 6 veces más rápido que el iMac de 27 pulgadas más potente basado en Intel. En cambio, el Mac Mini cuenta con procesadores M4 o M4 Pro. Apple promete que con la ACPU y ACPU de 10 núcleos, los usuarios sentirán el rendimiento del M4 en todo lo que hagan, desde la multitarea en aplicaciones de productividad cotidianas hasta proyectos creativos. Por otro lado, si tiene una carga de trabajo más exigente, el M4 Pro podría ser la mejor solución, ya que cuenta con el núcleo de ACPU más rápido del mundo, según Apple. De hecho, Apple promete que el ACPU M4 Pro es hasta el doble de potente que el ACPU M4. Sin embargo, ambos chips incorporan el trazado de rayos acelerado por hardware al Mac Mini. Mac Studio tiene 12 puertos con un total de 12 puertos. Ambas versiones de Mac Studio ofrecen una cantidad muy generosa de conectividad. Estos incluyen 4 puertos Thunderbolt 4, 2 USB-A, un puerto HDMI, un puerto Ethernet y un conector para auriculares. El M2 Max también tiene 2 puertos USB-C frontales junto con una ranura para tarjetas SDXC, mientras que el M2 Ultra tiene 2 puertos Thunderbolt 4 adicionales. Por otro lado, el Mac Mini con M4 Pro cuenta con 3 puertos Thunderbolt 5 que pueden ofrecer velocidades de transferencia de datos de hasta 120 Gbps barra S y también más del doble del rendimiento de Thunderbolt 4. El Mac Mini con M4 incluye 3 puertos Thunderbolt 4. De lo contrario, ambas variantes de Mac Mini tienen 2 puertos USB-C frontales, un conector de audio, un puerto Ethernet y un puerto HDMI. Mac Mini es mucho más pequeño el Mac Mini ahora tiene menos de la mitad del tamaño de su predecesor y es extremadamente compacto, con solo 5 x 5 pulgadas. Apple explica que esto es posible gracias a la eficiencia energética del silicio de Apple y la innovadora ingeniería térmica. Si bien sigue siendo, sin duda, una computadora de escritorio compacta, la Mac Studio es un poco más grande con 7,7 x 7,7 pulgadas. Ambos ejecutarán Apple Intelligence. Tanto la serie Mac Mini como Mac Studio ejecutarán Apple Intelligence. De hecho, todas las computadoras de escritorio y portátiles de Apple que ejecuten Apple Silicon permitirán ejecutar el software. Este podría ser un factor importante para cualquiera que busque actualizar desde una Mac Mini o Mac Pro con tecnología Intel. El Mac Studio M2 Ultra puede conectar hasta 8 pantallas con múltiples puertos de conectividad. Mac Studio con M2 Ultra permite a los usuarios conectar hasta 8 pantallas, o 6 pantallas Pro Display XDR, para obtener una enorme cantidad de espacio de pantalla. Incluso la variante M2 Max admite hasta 5 pantallas. Una Mac Mini con una pantalla M4 aún puede admitir hasta 2 pantallas de 6K junto con una pantalla de 5K, mientras que una M4 Pro puede admitir hasta 3 pantallas de 6K. Sentencia inicial No hay duda de que Mac Studio es una máquina de escritorio más potente y más adecuada para quienes tienen cargas de trabajo muy exigentes. Sin embargo, si necesita una computadora de escritorio para realizar tareas menos exigentes pero que consumen mucha energía, como renderizado 3D o juegos, la Mac Mini M4 es más que adecuada para la tarea y es una alternativa más asequible. Sin embargo, nos abstendremos de dar una conclusión definitiva hasta que hayamos revisado el último Mac Mini y lo hayamos sometido a pruebas rigurosas. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado, y nos vemos en un nuevo vídeo.